Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es Aunque quizás para este videoprograma debería decir buenas noches porque de lo que vamos a hablar es algo que quizás sea un poquito más que curioso Os vais a sorprender Es muy probable, o muy posible, que tus bisabuelos, tus tatarabuelos y los antepasados tuyos no durmieran al igual que tú lo haces ahora Si viajamos en el tiempo más allá del año 1800 el sueño que hoy entendemos como normal y cuando digo que entendemos como normal el comúnmente aceptado de ocho horas de duración de una tirada es al que me refiero difiere bastante al que tenían en aquella época Quizás nos parezca extraño, pero mirad lo que os voy a decir Antes del año 1800 la gente dormía de dos veces como lo oís No dormía de un tirón ocho horas Dormía cuatro horas descansaba dos, tres horas y luego dormía otras cuatro Y tiene su sentido biológico Pero vamos a centrarnos y explicar de dónde viene todo esto El hecho de que durmiésemos dos veces cada noche fue descubierto por primera vez por un historiador norteamericano de la Universidad de Virginia, concretamente Su nombre es Roger Eckert Él escribió un libro que se titula Days Close El final del día Night in the time pass La noche en el pasado El profesor Eckert pasó mucho tiempo investigando la historia de la noche y comenzó a encontrar una serie de referencias a este hábito tan poco conocido Descubrió que no siempre hemos dormido ocho horas sino que acostumbrábamos a dormir en dos periodos de tiempo más cortos en un rango de noche más largo Este rango de tiempo era de doce horas Hemos de tener en cuenta que por entonces aquella gente no tenía luz eléctrica que nuestros antepasados podían irse a la cama aproximadamente entre las ocho y las nueve de la noche más o menos Comenzaban un periodo de sueño de tres a cuatro horas aproximadamente después hacían una vigilia de entre dos y tres horas más o menos y después volvían a dormir hasta la mañana siguiente Hay multitud de referencias de todo esto no penséis que esto me lo estoy inventando o se lo ha inventado el profesor Ekirch Esas referencias se encuentran en la literatura en legajos incluso en leyes judiciales papeles personales diarios Antiguamente se dormía de dos veces Incluso hay documentos que vienen del pasado y que hacen alusión a una extraña forma de dormir de nuestros antepasados Sí, sí, sí Ya hay documentos contemporáneos que hacían referencia a ese cambio Lo que pasa es que son contemporáneos del siglo XX ya de hace bastante tiempo Por entonces antes del 1800 la forma generalizada de dormir de todo el mundo y todas las clases sociales era como se ha dicho de dos partes de dos veces no se dormía de un tirón Algunos de los ejemplos que pudo encontrar Ekirch en sus investigaciones fue por ejemplo un médico inglés que escribió un estudio en el cual afirmaba que el tiempo ideal para el estudio y la contemplación estaba entre el primer sueño y el segundo sueño En los cuentos de Canterbury de Chaucer hay un personaje que relata la actividad habitual después del primer sueño Además tratando de dar una explicación de por qué las clases trabajadoras concebían más hijos un médico del siglo XVI afirmó que era habitual porque entre un sueño y otro sueño era cuando más placía y cuando más hacían el sexo practicaban el sexo entre esos dos sueños La pregunta surge cuando pensamos que qué es lo que hacían entre un sueño y otro sueño en esas horas extras Al parecer según la documentación que existe existen diarios en prensa novelas y en todo este tipo de cuestiones que el señor X ha encontrado la mayoría permanecían en sus dormitorios leyendo charlando o incluso rezando de hecho incluso había una serie de libros de oraciones que incluían rezos indicados precisamente para esas horas de sueño de entre sueño había también algunos casos otro tipo de personas que incluso eran más atrevidas y que por ejemplo se iban a visitar a los vecinos o hacían otro tipo de actividades fuera de su casa pues sí como lo veis había un impas de dos tres o cuatro horas en algunos casos más extremos en los cuales la gente descansaba venían del trabajo llegaba era tarde se echaban dormían cuatro horas se despertaban esas tres horas hacían una actividad de ocio y luego volvían a acostarse para estar fuertes al día siguiente esto es curioso porque biológicamente el hombre tiene tendencia el hombre y la mujer tienen una tendencia acusada a volver a esa forma de descanso vamos a ver con el paso del tiempo y según Ekerich dice que la llegada de la luz eléctrica influyó muchísimo en el cambio de actitudes también hubo otra cuestión bastante curiosa que fue lo que él llama la popularización de las casas de té o las casas de café hay otro investigador que ha estudiado el tema que se llama Kreis Koslovsky que ofrece otra teoría en su libro un libro que escribió que se titula el imperio de la noche asegura que con la llegada de la electricidad la noche dejó de ser el dominio de criminales y otras gentes de mal vivir se convirtió un nuevo hábito la socialización los dos sueños habituales comenzaron a verse como una pérdida de tiempo independiente de las causas que determinaban esos dos sueños que antes existían ese hábito desaparece y posteriormente con la llegada del siglo XX el concepto de dos sueños desaparece definitivamente y desde entonces hasta la actualidad hemos perdido la memoria histórica de que biológicamente y desde hace miles de años nosotros dormíamos en dos etapas en dos sueños no en uno veréis se da la casualidad de que Thomas A. Wirt un psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental de Bethesda en Maryland Estados Unidos estaba llevando a cabo una serie de experimentos en el cual 15 individuos fueron privados de la luz artificial durante cuatro semanas pero estuvieron aproximadamente un mes en vez de estar activos las habituales 16 horas que pasamos en vigilia y con actividad ellos solamente pasaban 10 horas las otras 14 horas las pasaban en una habitación cerrada y a oscuras donde descansaban o dormían fueron privados además de televisores equipos de música ordenadores radio todo lo que es la tecnología que habitualmente nos rodea a nosotros aparentemente en los primeros días estos sujetos investigados dormían largos periodos de tiempo pero después comenzó a suceder algo extraño empezaron a tener dos sueños después de 10 a 12 horas de vigilia en general dormían inicialmente cuatro o cinco horas después se despertaban varias horas y de nuevo volvían a dormir hasta por la mañana nunca y bajo ningún concepto estos personas estos sujetos sometidos a investigación durmieron ocho horas en total pero los investigadores notaron algo todavía más curioso las horas en las que permanecían despiertos entre un sueño y otro se caracterizaban porque los individuos tenían una inusual calma cercana a la meditación en ese tiempo entre un sueño y otro parece que nos encontramos en un estado muy concreto es un estado contemplativo no se estresaban por haberse despertado estas personas que estaban siendo investigadas nosotros cuando nos despertamos por la noche nos sentimos preocupados y en muchas ocasiones algunas personas incluso van al médico pensando que algo les sucede lo cierto es que estos sujetos que estaban sometidos a estudio se encontraban con mucha calma y relajación pero vamos más lejos el profesor Russell Foster profesor de neurociencia circadiana de la universidad de Oxford los ciclos circadianos son los ciclos biológicos los ritmos biológicos aseguraba que incluso siguiendo el patrón de sueño de la vida moderna el hecho de despertarnos en mitad de la noche no es una causa de preocupación ni es un síntoma de enfermedad como nos quieren hacer creer muchos médicos o la medicina tradicional en realidad lo que ocurre es un regreso al patrón de los dos sueños de nuestros antepasados porque dentro de nuestra biología de manera natural nosotros tenemos dos sueños y no uno de ocho horas veréis ocurre algo curioso los médicos que nos recetan pastillas y otras ayudas para dormir lo que hacen es reforzar intencionalmente la idea de que tenemos un problema o incluso una enfermedad si interrumpimos el ciclo continuado habitual de sueño lo único que obtenemos de nuestra visita al médico es ansiedad porque sabemos que deberíamos estar durmiendo y no lo hemos hecho porque nos han dicho que hay que dormir ocho horas y esto nos genera inquietud y preocupación que son precisamente las que provocan el insomnio y esto a su vez nos empuja a tomar pastillas según otro científico que ha estudiado este curioso fenómeno Daniel M. Wegener dice que es una extraña herramienta una especie de superproductividad que con la llegada del siglo XX XIX XX y posteriormente el XXI la hiperproductividad que se nos pide al ser humano reduce y condensa el tiempo de sueño antinaturalmente produciendo numerosas enfermedades psíquicas e incluso físicas con lo cual estamos en un medio antinatural que nos obliga a ser hiperproductivos y que encima nos culpa cuando intentamos volver a nuestros orígenes biológicos veréis si alguna noche no podemos dormir lo mejor que podemos hacer es disfrutar de esas horas extras esas horas extras que tenemos en vez de estresarnos y ponernos nerviosos y pensar que tenemos insomnio confiar más en la sabiduría de nuestro organismo si nuestro organismo habla solo hay que saber escucharle tal vez dentro de esas horas o en ese periplo que se encuentra entre un sueño y otro sueño sea más fácil acceder a estados contemplativos acceder al astral estados alterados de conciencia exaltarse sea más fácil acceder en esos dos puntos a un grado espiritual más elevado no lo sé al parecer ellos lo sabían qué duda cabe lo cierto es que esa costumbre la hemos perdido y recordad si os despertáis a medianoche no os preocupéis no estáis enfermos sencillamente vuestro cuerpo está intentando deciros que es así como se encuentra mejor lo dicho sin más desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma hasta pronto